Arranca la jornada 9 del torneo apertura del fútbol catracho con un tremendo clásico Los verdolagas del maratón reciben en el olímpico a León de la Olimpia Recordemos que ambos equipos llegan a este encuentro sin haber sumado 3 puntos en la fecha anterior Los dirigidos por el Tato García cayeron sorpresivamente ante el colero Victoria por la mínima diferencia Con gol de suazo a los 39 minutos Con esta derrota se encuentran ubicados en la sexta posición con 12 unidades Y hoy quedará sumar puntos ante un muy complicado equipo Albo El cual también en la fecha anterior solo pudo saltar un punto ante los globos de la UPN Tras empatar a cero con este resultado de la Olimpia Se encuentra en la segunda posición por debajo de Lida a un solo punto Así que tendrá que ganar y esperar un trasfiel del líder y superarlo en la tabla de posiciones Ahora te dejo las alineaciones de este encuentro El partido se jugará a las 4 y 6 de la tarde hora local Y será transmitido por TDTV Pero en el comentario fijado podrás estar al tanto del partido Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.